La historia de la Navidad comenzó hace más de 2.000 años, en la antigua Roma y Belén. En el siglo IV, la Iglesia Católica estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, aunque no se sabe con certeza cuándo nació. En sus inicios, las celebraciones navideñas eran simples y religiosas. Con el tiempo, se incorporaron tradiciones como el árbol de Navidad, las luces y el personaje de Santa Claus. En algunas regiones de Austria y Alemania, existe el Krampus, una figura demoníaca que acompaña a Santa. En lugar de dar regalos, el Krampus asusta a los niños traviesos y puede azotarlos con ramas. En Islandia, una tradición de Navidad, conocida como inundación de libros de Navidad, implica regalarse libros nuevos y pasar la noche de Navidad leyendo mientras se disfruta de chocolate caliente. En Colombia, el 7 de diciembre se celebra la Noche de las Velitas, en la cual las personas encienden velas y faroles para celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así es como cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones, que hacen que la temporada navideña sea especial y memorable. ¡Nos vemos mañana en un nuevo episodio!